Las actividades que realizamos básicamente son la esterilización, son completamente gratuitas. Acudimos a las agencias de diferentes agencias del municipio de Oaxaca de Juárez, a diferentes colonias, acercando lo más posible a la ciudadanía el servicio de las esterilizaciones. En este proceso se ocupan lo que son medicamentos de calidad, el servicio que se le dan también a las mascotas desde que llegan, desde que se reciben, durante la cirugía y en el postoperatorio, se están muy al pendiente de cada mascota para vendar el servicio mejor posible a cada ciudadano que lo solicite. Venimos a la esterilización porque hay que cuidar la salud del animal, no solamente es vacunarlo, sino también cuidarlo, pasearlo, y parte del cuidado también es la esterilización. Es mucho más accesible para las personas de escasos recursos o aquellos que también adoptan animales en la calle, porque con eso se controlan muchas enfermedades y también la sobrepopulación de los animales, porque muchos andan en la calle. Me parece bien, pues así ya no hay tantos animales abandonados o que maltraten o algo por el estilo. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.